Hola Géminis, ¿qué tal? Soy Maribel, bienvenidos una vez más a mi canal aquí en YouTube. Os doy las gracias por todas esas suscripciones, por todos esos likes que me estáis dando, por todos esos mensajes con ese cariño que me estáis enviando a mi correo. Gracias por esa maravillosa acogida, muchísimas gracias de verdad, de todo corazón. Voy a predeciros ahora, a sacaros las predicciones desde mañana 15 de febrero del 2019 hasta el día 28 inclusive, dándoos unas pinceladas para la salud, para el trabajo, para el amor y para la economía. Y por supuesto, mi baraja española y mis guías espirituales te van a dar a clarificar, te van a dar otras poquitas predicciones, todo lo que te quieran decir, ¿de acuerdo? Venga, vamos allá, empezamos con la salud. Recordaros, mis Géminis, que esto es generalizado, que no son consultas personalizadas, como ya sabéis, a unos grupos os cuadrarán las predicciones, a otros menos, a otros más y a otros tal vez nada. Ya sabéis que para una consulta personal, debajo de la cajita de cada vídeo, está mi correo electrónico y mi WhatsApp, para que podáis contactar conmigo y concertar una cita para una consulta personalizada. A ver, comenzamos con la salud. Mis Géminis, muy nerviosos. Estáis últimamente como más nerviosos, como más inquietos, dando más vueltas a vuestra cabecita, ¿de acuerdo? Un poquito más también en plan calculadores, por situaciones tormentosas que habéis venido pasando, sobre todo algunos de mis Géminis, situaciones de la economía vuestra, ¿no? Que ha dado ahí un pequeño o un gran bajón en alguno de los casos. Pero bueno, esto es algo pasajero, mis Géminis. En líneas generales, la Carta del Sol me anuncia que tenéis una estupenda salud. También me están indicando que algunos de vosotros tenéis pendiente una analítica, una analítica de sangre, tal vez por una revisión, o porque os apetezca decir, venga, pues me voy a hacer una analítica a ver qué tal está todo. Pero nada grave. Lo que sí también tenéis que cuidaros, mis Géminis, lo que se refiere a brazos o piernas. Para un grupo de mis Géminis, piernas. Posiblemente tengáis molestias en pierna, en pies, y para algunos de mis Géminis, en algún brazo. Pero no veo nada grave. Veo que al médico, al facultativo que os estéis dirigiendo, vayáis a dirigir, vais a dar con un buen médico y que la situación no es grave y que desde luego vais a mejorar. Lo que sí, en la carta de arriba del mensaje para vuestra salud, tengo la torre, me está indicando que tal vez os van a hacer alguna prueba sobre esa molestia que tenéis, o sobre cualquier otra revisión, una prueba, como puede ser una ecografía, como puede ser una placa, y habrá rehabilitación. Yo también veo algún tipo de rehabilitación para algunos de mis Géminis. Géminis, pasamos a lo que se refiere al tema laboral. Tema laboral, como os indicaba, yo aquí veo para un grupo de vosotros que venís atravesando una etapa económica no muy buena, ¿de acuerdo? Pero me dicen mis guías espirituales y mis cartas, Géminis, que tranquilos. Tranquilos, porque esto es algo pasajero, ya que ese 3 de copas no solamente nos está anunciando un nuevo trabajo para aquellos que estéis sin trabajo y estéis buscando, sino que también nos está anunciando ese éxito, ese éxito, perdón, coronado, que os llega. Perdonadme porque voy un poco rápida para que el vídeo no se me corte. Sabéis que estoy grabando desde el móvil porque no estoy en mi ciudad. Resumiendo que os llega el éxito, coronado, que esa mala etapa económica llega a su fin muy prontito. Quizá antes de finalizar este mes de febrero o ya comenzando principios de marzo, del mes entrante. Para algunos de vosotros ese puesto de trabajo es más bien a nivel eventual. Para otro grupo de mis Géminis, esta situación, este empleo que os brindan puede ser algo que podáis llevar a cabo desde casa. Sobre todo si tenéis niños pequeños y de momento nos podéis desplazar a una empresa que os coja a una cierta distancia. ¿De acuerdo? Pero mirad aquí, la carta de la fuerza me está indicando que hay ascenso para vuestra economía. Y que desde luego también tengo que comunicaros que para un grupo de mis Géminis yo aquí veo un cambio de actividad. ¿De acuerdo? Es decir, que terminaréis la actividad que estáis llevando a cabo en estos momentos o la última que habéis llevado a cabo. La actividad que os viene es nueva, no tiene nada que ver con la última actividad que habéis llevado a cabo. ¿De acuerdo? Este caballo de espadas dándonos el último mensaje en el tema de lo laboral me dice que vienen cosas rápidas, llegan cosas rápidas a vuestro camino laboral antes, antes mis Géminis de lo que vosotros os imagináis. Quizá algún grupo de mis Géminis os veáis en la tesitura de tener que elegir entre dos o tres cosas que prácticamente se os van a juntar al mismo tiempo a nivel laboral. A ver mis Géminis, vamos ahora con el amor. En el amor para un grupo de mis Géminis llegan cambios. Llegan cambios con dicha, con alegría, con felicidad, con muchísima, muchísima pasión y muchísima abundancia en el amor. Esto es para las personas que estáis solitos, que no tenéis a nadie y anheláis esa relación sentimental, seria y estable. Para algunos de mis Géminis os puede llegar una persona de signo de agua con ascendente en tierra o de signo de tierra con ascendente en agua. Pero de cualquier forma, una relación que se consolida y fabulosa. Para otro grupo de mis Géminis, todo esto que os acabo de decir, esto va a suceder en el presente. ¿De acuerdo? Porque es la carta que tengo aquí al final. Mensaje. La carta que te da el mensaje con ese rey de oros. Hay para un grupo de mis Géminis que la persona que va a llegar, hombre o mujer, porque sabéis que yo estoy haciendo, hago las lecturas siempre, tanto en femenino como en masculino, por supuesto. O sea, que vale también para chico, chica, chica, chica o chica y chico y viceversa. Persona, probablemente, Tauro. Me la marcan aquí con el rey de oros, hombre o mujer, de signo Tauro, Virgo, Capricornio. Que llega para otro grupo de mis Géminis. Iba a decir de mis Piscis, qué lío. De mis Géminis. Entonces, para los que ya tenéis pareja, yo veo bastante buena estabilidad. Si hubiera habido algún problema, la situación esta se resuelve. Y como os decía, las personas que estáis solitos, que estáis esperando ese nuevo amor, ese nuevo amor, os llega. Vamos a ver. Sí que ha habido alguien también, Géminis, ahí que ha estado jugando con vosotros también, ¿no? Me dicen mis guías espirituales que os ha ido dando dos de cal y uno de arena, pero esa persona no ha sido legal al máximo. No ha ido de claro o de clara con vosotros. Unos todavía le vais a seguir abriendo la puerta, pero gran parte de mis Géminis yo veo que vais a cortar definitivamente. Que vais a decir, hasta aquí llegué y de aquí no pasé. Y me parece muy bien, porque lo que no se puede permitir, mis Géminis, y os lo digo a todos en general, a mi audiencia en general, es que nadie juegue con nosotros. Nadie, absolutamente nadie. Tiene el derecho a jugar con nadie. Eso no se puede permitir. Así que yo os aconsejo que a los que hayáis pasado por esta situación, pues nada, que tiréis para adelante y os abráis a nuevos caminos y a nuevos horizontes, porque os vienen cosas muy bonitas. A ver, la economía. Unos de mis Géminis venís atravesando por una situación que dais un pasito para adelante en vuestra economía y 20 para detrás, mis Géminis. Pero esta situación va a cambiar, ¿de acuerdo? Porque aquí llegan noticias. La sota de copas me habla de noticias buenas que vais a tener para un grupo de mis Géminis respecto a dos situaciones que no tienen nada que ver la una con la otra. Pero que, lógicamente, esas dos situaciones sí que tienen que ver con tema de dinero. Otros, yo veo aquí que alguien os ha tendido alguna trampa, habéis sido engañados en situación de un dinero, os lo han pedido prestado, nos lo han devuelto, o estáis esperando un dinero que os deben y os están diciendo que hoy, que mañana, que pasado. Al final, tener un poquito de paciencia, porque la carta de la estrella, cariños míos, me dicen que esta situación se va a resolver y terminaréis recogiendo ese dinerito, ¿de acuerdo? Jugarme a terminaciones, cuando juguéis a juegos de azar, terminaciones que acaben en 13, terminaciones que acaben en 18 y en 87. Si no os da tiempo a anotarlo, como tenéis ahí el vídeo, lo podéis ir viendo, ¿de acuerdo? El mensaje que te da el montón de tu economía, Géminis, ahí lo tienes, ese caballo de oros, movimientos, llegadas de cosas nuevas, cambios de orden económico con total triunfo. Así que tener un poquito de paciencia, porque finalizáis este mes de febrero ya muchísimo mejor la mayoría de mis Géminis, y vais a comenzar el siguiente, el mes de marzo, muchísimo, muchísimo mejor. Venga, vamos ahora con mi baraja española, para esos mensajes que mis guías espirituales y mi baraja española te quieran dar, Géminis, vamos a ver. A ver, para mis chicas Géminis, que estéis buscando ese embarazo, que estéis buscando ese bebé, que lleváis tiempo intentándolo, y que no, muchas ya lleváis tiempo, ya lleváis desde un pasado, y que no habéis podido conseguirlo, a lo largo de, yo sé que ahora estoy mirando para 15 días, los 15 días que quedan de febrero, pero sí que me dicen mis guías, que a lo largo, que antes de que finalice el año, gran parte de mis Géminis, os vais a quedar embarazadas, vais a poder concebir ese bebé que tanto anheláis. Así que tranquilitas. A ver, hay aquí una situación de tema legal por tema de dinero, mis Géminis, ¿de acuerdo? Dos situaciones, o sea, hay dos cosas, cariños míos, que tienen que ver con tema económico y con documentos, y dos cosas de las cuales vais a tener noticias. De momento, está la situación ahí como un poco paradita, ¿de acuerdo? Es como que tenéis, para un grupo de mis Géminis, tal vez el letrado que os esté llevando esta situación, pues es como muy lento, muy lenta, si es mujer y no os lo está moviendo como lo tiene que mover, ¿de acuerdo? Aquí hablan de una cantidad de dinero menor respecto a esas dos cantidades y de otra mayor, ¿entiendes? Entonces, si cambiáis de letrado o le metéis prisa al letrado que os está llevando esta situación, el tema al final, para muchos de mis Géminis, resulta favorable y eso se agiliza. Yo veo que eso se agiliza y que finalmente, al respecto, vais a tener noticias y comunicación de una sentencia totalmente a vuestro favor y positiva. Vamos a ver. Persona nueva que os llega, en su mayoría puede ser, a ver, persona de signo de fuego, hablo a nivel sentimental, persona de signo de fuego, muchos fuego con ascendente en fuego y otras personas os llegarán, otras personas conoceréis mis Géminis, fuego con ascendente en tierra. O tierra con ascendente en fuego, ¿de acuerdo? Para algunos de vosotros, en entorno laboral. Veo a alguien, si no en la misma empresa donde trabajáis, pero sí, alguien del entorno cercano a lo laboral, al sitio que trabajéis. Yo veo más bien una persona morena, sea hombre o mujer, es una persona de tez canela, ¿de acuerdo? Y de cabello morenito, también oscuro, ¿vale? Veo también para otros de mis Géminis nuevas entrevistas de trabajo, conversaciones de trabajo, cambio de trabajo, también para otros de mis Géminis, tras tener esta conversación, estas entrevistas, y os cambiáis de sitio, os cambiáis de empresa. Y los que estéis sin trabajo, os veo con entrevistas de trabajo de algo nuevo que os llega. Así que, por favor, mis Géminis, moveros en estos 15 días que quedan a partir de mañana para acabar el mes, hasta el día 28 inclusive, porque esa situación laboral, ese cambio que buscáis, os llega, y eso nuevo que esperáis, las personas que estáis sin trabajo, lo tenéis también. Para algunos de mis Géminis, retorna un amor, alguien con quien la situación se cortó, ese amor retorna a vuestra vida. Unos le vais a dar la oportunidad y otros, eso ya, cariños míos, eso ya, ahí ya, la decisión, la evidencia y las cartas nos orientan, pero nunca nos sentencian, está clarísimo. Para otros de otro grupo de mis Géminis, alguien del vecindario, alguien que rodea vuestra casa o de vuestro barrio, le gustáis. Aunque esa persona, parece que esa persona os ha separado recientemente o está a punto de hacerlo, ¿de acuerdo? También deciros que tenéis aquí la buena estrella, la buena estrella respecto al amor, ¿vale? Porque yo veo aquí comienzo de relación estable para otro grupo de mis Géminis antes de que acabe este año. Pero que muchos de vosotros podéis conocer a la persona en los 15 días que quedan para finalizar el mes, ¿de acuerdo? Veo también invitación para otro grupo de mis Géminis, invitación a una boda, ¿vale, Géminis? Veo también dos situaciones con este dos de bastos y este as de oros, dos caminos, dos situaciones nuevas que se os presentan y desde luego fabulosas. Ahí ya tendréis que sopesar vosotros, ¿vale? Yo las veo desde luego relacionadas más que con el amor porque lo que rodean a estas dos situaciones son bastos y oros van relacionadas con el dinero y con lo laboral, ¿de acuerdo? Pero que llega alguien a vuestras vidas brindándoos triunfo en el amor con este cuatro de copas y este as de oros totalmente os llega ese triunfo en el amor. Cuando llega ese triunfo en el amor, mi Géminis, aquí hay una persona, aquí tenéis una rival, alguien, una persona signo de aire con ascendente en tierra o tierra con ascendente en aire yo la veo más bien mujer, para todos vosotros, yo la veo más bien mujer, me da igual que seas chico o chica quien estés escuchando mi vídeo. Alguien envidiosa, alguien que controla mucho tu vida, alguien, una persona muy cotilla que está muy en los pormenores de tu vida, de lo que haces, de lo que no haces, si te echas novio, si hoy te acompaña Pepito, mañana Juanito, ¿de acuerdo? Entonces, nada, explicaciones, las justas no, ningunas, todo aquello, bueno, a mi Géminis y a todas las personas y a toda mi audiencia televisiva y radiofónica, se lo digo siempre, y aquí esta audiencia maravillosa ahora del YouTube las cosas que queráis, que se os cumplan todos los proyectos, que queráis ver realizados, calladitos, calladitos porque ojos que no ven, pero pensamiento que no te ponen, ¿de acuerdo? Mi Géminis, muchísimas gracias por haber escuchado y visto mi vídeo con total atención, muchas bendiciones os envío un abrazo enorme de luz, si te ha gustado mi vídeo, dame un like, suscríbete, activa esa campanita para que te vayan llegando todas esas notificaciones de todos esos vídeos que voy a ir subiendo habrá sorpresas, así que no os perdáis ninguno de mis vídeos, gracias, besitos y bendiciones, chao